Y bueno, el caso de Zacatecas, usted lo sabe, lo hemos reportado aquí todo el tiempo, es un caso particular, igual que el de Michoacán, en donde las cosas cada vez están peor. Y en la mesa, justamente de construcción de paz, allá en ese estado, se presentó su nuevo centro de control, comando, comunicación, cómputo y calidad, mejor conocido como el C5, el cual, bueno, pues, dijo el gobernador, va a modernizar este sistema de videovigilancia. Veamos. El gobierno de Zacatecas presentó este miércoles el proyecto para construir en la entidad una red de videovigilancia que puede observar lo que ocurre en los 58 municipios del estado. Las autoridades admitieron que el actual sistema de monitoreo es muy limitado, obsoleto y no está preparado para los niveles de violencia que enfrenta el estado. Se está haciendo todo un análisis de las rutas que en la investigación nos ha llevado de quienes están delinquiendo de las organizaciones de crimen para que podamos lograr este propósito de pacificación. Este proyecto supera con mucho cualquier expectativa y cualquier inversión en muchos años. Les diría que en la historia de Zacatecas no existe antecedente con proyección de inversión alguna o con esta ambición. En la presentación se dio a conocer que el sistema actual de videovigilancia y transmisión de datos presenta múltiples fallas, entre ellas la filtración de información confidencial. Cuando arribamos hace más de un año al C5 actual, C4, detectamos una serie de deficiencias, una serie de retrasos en cuestión de tecnología, en cuestión de organización, en cuestión de conducción, mucha filtración de información por varios lados. El proyecto del nuevo C5 que deberá estar operando a finales de este año en su primera etapa implementará comunicaciones satelitales para vigilar las carreteras más apartadas donde no existe señal telefónica. Con 10 arcos, todos los vehículos que transiten serán revisados y también habrá vigilancia aérea. Los cuatro dones con sus dos estaciones de dron, estos drones van a ser de la más alta tecnología, con una capacidad de autonomía y de vuelo entre las seis y las ocho horas de las más avanzadas. Este proyecto contempla la inversión aproximada de 700 millones de pesos en su primera etapa y una cantidad superior a los mil millones de pesos para la conclusión de la obra física, tecnológica y operativa. Y mire, de acuerdo con el secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el mes de enero de este año, del 2023, Zacatecas registró 120 homicidios, 92 homicidios dolosos y 84 con arma de fuego. Así las cosas en este arranque, apenas terminaron dos meses del 2023 y así las cosas en Zacatecas. Así que, bueno, pues esperemos que las acciones que se están llevando a cabo, bueno, pues tengan beneficio sobre todo para la ciudadanía, que es lo que se espera.